El próximo pleno ordinario Viene a reivindicar dos cosas básicas. Por un lado, intentar mejorar la calidad de vida de los enfermos de celíaco dentro de la poco margen de maniobra que desde la Administración Municipal podemos llegar a tener. Pero sí queremos intentar aportar nuestro granito de arena para ello. Y, por otro lado, hacer un referente turístico y gastronómico para este tipo de enfermos. ¿Por qué hemos decidido presentar esta moción? Pues hemos mantenido una reunión con ACEPEJA, que es la Asociación de Personas Celíacas a nivel provincial. Y esta asociación nos ha trasladado varias peticiones. Por un lado, nos dice que, según diversos estudios, entre un 1% y un 5% de la población es celíaca, muchas de ellas sin diagnosticar. Estaríamos hablando de, según estos parámetros, entre unas 300 y unas 6.000 linarenses que sufren esta enfermedad. El desconocimiento de esta enfermedad es un problema que creemos que en las Administraciones debemos atajar cada una desde nuestro ámbito. Los efectos de esta enfermedad producen daño irreversible en la mucosa intestinal, debido al consumo de cereales como el trigo, la cebada o el propio centeno. En la actualidad no hay un tratamiento para esta enfermedad, es decir, simplemente hay que hacer una dieta muy, muy estricta para ello. Por eso, y además, este tipo de enfermos no reciben ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones. La cesta de la compra de un enfermo celíaco puede incrementarse prácticamente unos 100 euros al mes solamente para comprar productos sin gluten. Y además, si lo extrapolamos a una familia que tenga varios enfermos, pues la verdad que al final es una suma bastante importante para hacer los bolsillos. Así pues, desde Ciudadanos creemos que debemos promover la sensibilización acerca de esta enfermedad y para eso pedimos lo siguiente. Por un lado, queremos que se impulse desde el Ayuntamiento el distintivo Heinz y Gluten, que ya desde otros municipios se está haciendo. Este distintivo es simplemente lo que es una denominación dentro de los establecimientos que ofrecen menús o alimentos sin gluten para estos enfermos. Además, queremos que el Ayuntamiento llegue a un convenio con ACPEJA para el desarrollo de actividades encaminadas a la difusión y a la divulgación de esta enfermedad. También queremos que el 27 de mayo desde el Ayuntamiento se celebre el Día Nacional de los Celiacos con actividades de sensibilización. Y también nos gustaría que desde los servicios sociales del Ayuntamiento tengan en cuenta este problema como un agravante más dentro de la situación económica. Porque una familia en riesgo de exclusión social, si además tiene algún enfermo, uno de sus miembros, enfermo de esta celiaquía, pues la verdad es que el problema se agrava aún más y creemos que tiene que ser tenido en cuenta. En definitiva, esta moción se basa en dos aportaciones. Por un lado, ya lo hemos dicho, queremos mejorar la calidad de vida de estas personas. Ya hemos dicho que estamos hablando entre 600 y 3.000 linerenses por estadística. Que además, algo tan básico y tan normal y tan cotidiano como ir a tomarse una tostada en un bar, pues es casi misión imposible en esta ciudad. Ya no hablemos de ir de tapa o de ir a las ferias, etcétera, etcétera. Y además, el que nosotros consigamos impulsar el Hensin Gluten en esta ciudad puede ser además un incentivo turístico para gente que pueda venir desde fuera. Estamos hablando no solamente del 1,5% de la población de Linares, sino del 1,5% de la población nacional. Para una familia con varios de sus miembros que sufren esta enfermedad, el poder venir a una ciudad donde este incentivo esté implantado sería un aliciente más. Estamos hablando de promover Linares como una ciudad turística sostenible. Bueno, pues esto sería una manera más y una medida más para afianzar un poco la idea que tenemos sobre el Linares turístico. De tal manera, creemos que esto no supone prácticamente ningún esfuerzo económico para las arcas municipales y, además, ayudaría a consolidar un poquito los únicos motores que nos quedan en esta ciudad económica, que sería el comercio, la hostelería y el turismo. Por eso, creemos que nos tenemos que adherir, igual que muchos municipios de la provincia, muchos municipios a nivel nacional, en impulsar el distintivo, en este caso el Hensin Gluten, que es lo que se lleva a nivel provincial, para este tipo de población. Sabemos, evidentemente, que estamos hablando de una minoría de la población, pero creemos que es una minoría que no se le ha hecho caso por parte de las Administraciones y creemos que tienen el mismo derecho, igual que otras. Hay que se le tengan en cuenta. Y, bueno, también me gustaría hacer un llamamiento. Estáis viendo aquí el hashtag que hemos puesto. El próximo día, 27 de mayo, como ya hemos dicho, se celebra el Día Nacional del Celiaco. Y la Federación de Asociaciones de Personas Celiacas, que a nivel nacional, FACE, está promoviendo por las redes sociales que ese mismo día se ponga un globo azul en la ventana y se cuelgue en las redes sociales bajo el hashtag que tenéis aquí, Movimiento Celiaco. Así que, bueno, pues invitamos a toda la ciudadanía a que lo haga. Se puede encarcelar, pero, claro, también le llama a más clientes. Es decir, hemos dicho que no debe de Linares, la persona celíaca no tiene posibilidad de ir a tomar nada. Si encontramos un establecimiento que sí tenga ese distintivo, estamos hablando de una población potencial de 3.000 personas. Pues ya, evidentemente, la materia prima sería más cara, pero atraería más clientes de lo que ya... Gracias. 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 Gracias.